Bueno amigos, nosotros nos encontramos en el mejor lugar, ideal para que ustedes tengan ahora su colchón, por supuesto, Casa Sueño Ortobón. Este es el lugar ideal, por supuesto, aquí nos encontramos con Cristian, Cristian, comentanos, estas fiestas, grandes descuentos, Casa Sueño Ortobón nos ofrece. ¿Cómo está? Buen día, tenemos varios descuentos en todas nuestras líneas, este mes de diciembre tenemos los mejores precios para que usted pueda hacer un hermoso regalo a algún familiar, a algún amigo. Tenemos más de 27 líneas distintas en cada medida, para que usted venga y pueda elegir el colchón adecuado para dormir bien. Por ejemplo, tenemos las líneas que son suaves, son líneas de resorte con espuma nasa, tenemos líneas que son semi-ortopédicas, que no son ni duros ni suaves, y las líneas ortopédicas que son colchones duros, hechos de espuma ortopédica de alta densidad. Además de una plaza, dos plazas de varios tamaños. Sí, tenemos desde plaza y media, dos plazas, dos y media, tres plazas y tres plazas y media, que son las medidas estándar que tenemos aquí en la tienda. Tenemos nuestra oferta, nuestra super oferta, que sería el colchón de dos plazas con el somier, de dos plazas con patas niqueladas, más dos almohadas, en tan solo 2.600 bolivianos. 2.600 bolivianos, no puedo creer, y hermoso. Sí, es un colchón semi-ortopédico, que lo puede tener solo por 2.600 bolivianos. Luego, el colchón de alado, es otra oferta que tenemos, sería la línea hotelera que tenemos, por 2.900 bolivianos. Colchón somier y dos almohadas. Es un colchón que aguanta 150 kilos por persona, y es una línea semi-ortopédica, que no es ni suave ni duro. Bueno, además, descuentos especiales por fin de año, por Navidad. Sí, tenemos el 10, 20, 25, hasta un 30% en distintas líneas de colchones y almohadas. Pero, aparte de eso, también tenemos espaldares para las camas. Sí, tenemos todo lo que es para su cama. Tenemos el respaldar, tenemos el somier, el colchón, edredones, sábanas, almohadas. Todo, todo usted puede venir y conseguir en nuestra tienda. Son productos brasileros, hechos en Brasil, que son pasados por 8 test de calidad. Son productos que nunca, nunca van a tener ningún tipo de falla. Pero cuentan con dos años de garantía, que en caso de algún defecto de fábrica que tenga el colchón, le cubre un colchón nuevo. No arreglamos nada. Bueno, ya lo saben todos ustedes, amigos. Vengan al lugar ideal, Casa Sueño Ortobón. El lugar donde le ofrecen variedad de colchones a la medida. Y, por supuesto, en estas fiestas, renovar es vivir y soñar mejor. Un saludo para todos los amigos de Navidad. Saludo a toda la gente que mira el programa y le invitamos a que pasen por nuestras tiendas.